Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir criptomonedas en Kraken, cómo hacer una conversión de una cripto a otra de una forma muy sencilla y con comisiones que son nulas prácticamente y bueno, muy rápido. Primero de todo vas a tener que iniciar sesión en Kraken y vas a dirigirte en la barra superior porque ahí tenemos una opción que es la de comprar cripto, tranquilo o tranquila puedes pulsar encima aunque ponga comprar porque dentro veremos también otras opciones entre las cuales vas a ver una que pone convertir. Dentro de convertir pulsamos y aquí ya nos sale la opción de qué queremos convertir y hacia qué lo queremos convertir, ¿vale? Puedes usar tanto monedas, divisas como criptodivisas o criptomonedas, ¿vale? Es decir, por ejemplo podríamos hacer una conversión de euro a ethereum o a bitcoin como también podríamos hacer una conversión de cardano a lo que se te ocurra, ¿vale? A lo que quieras. Entonces, cuidadín, a ethereum o lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué tendrás que introducir? Bueno, una vez introduzcas qué quieres convertir y a qué lo quieres convertir vas a poner una cantidad. por ejemplo, quiero que sean 100 ADA los que quiero convertir a ethereum en este caso, haciendo un ejemplo. Pues bueno, lo introduces, seleccionas y obviamente en este caso no me va a dejar porque no tengo ninguna cantidad de ADA pero para el ejemplo pues ya lo estás viendo. Le darías a vista previa de la conversión pulsando encima de ese botón y verías un poco el reparto de si hay comisiones cuál sería, pero como te digo, si no recuerdo mal era prácticamente nada. Y te diría pues cuántos ADA estarías gastando, que son los que tú has puesto, que son 100 en este ejemplo, y cuántos ethereum recibiríamos exactamente por dichos ADA en el momento que hagas y confirmes esta conversión, ¿vale? Es decir, el primer clic sería para ver una vista previa general, un resumen y luego ya sería confirmarlo y que se haga efectiva. Así de fácil sería hacer una conversión de cualquier tipo en kraken, ¿vale? Si te ha gustado, sobre todo si te ha servido, se agradece un like. Tienes más vídeos de kraken en la descripción. Un saludo. ¡Gracias!